Cada uno de nosotros tiene una historia distinta de cómo llegó la programación. Algunos empiezan de muy temprano, otros a mediana edad y otros después de haber tenido hijos. Cada historia es única y hoy te contaré mi historia. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenides a otro video de Código Morsa. Hoy día te voy a mostrar todos los lenguajes de programación que he visto a lo largo de mi carrera. Remontémonos a 1997. Yo tenía apenas 6 años. El Pathfinder había llegado a Marte y Steve Jobs retomaba nuevamente su empresa Apple. Estaba yo en primer año de la escuela y tuve la suerte de entrar a un colegio con una sala de computación en ese entonces. Y más aún teníamos una profesora que nos hacía clases de computación. Mi primera interacción con un computador fue con uno sin interfaz. Estoy hablando de que ese computador solo tenía terminal y tenía el MS-DOS. Y aunque no lo creas, un chico de 6 años puede aprender esos comandos. Yo recuerdo que todos los de mi clase eran bastante expertos. Esta experiencia me marcó profundamente por 3 razones. Aprendí desde muy pequeño que estas computadoras, estas máquinas, necesitan comandos exactos para funcionar. Segundo, aprendí también que hay un mundo que no podemos ver, pero que tiene sentido. Por ejemplo, el sistema de archivos. Tú puedes navegar en el terminal por carpetas. Y sabes que dentro de una carpeta y otra carpeta, eso no lo puedes ver físicamente, pero existe. Está ahí. Y tercero, la recompensa de usar el terminal y poder acceder a videojuegos me hizo interiorizar que manejar terminal y manejar comandos era algo divertido. Ahora hacemos un salto temporal al 2008. Y en el primer año de ingeniería tuvimos el ramo de Java. Me encantó la experiencia de aprender a programar. Nunca había escrito nada en un lenguaje de programación. Y en el segundo semestre de ese mismo año aprendimos a usar MATLAB, el entorno de programación para la computación numérica. Hace muy fácil manejar las matrices. Lo único que me molestaba de MATLAB era que los arreglos empiecen en la posición 1. Pasaron los años, llegó el momento de escoger especialidad y no estudié computación. Porque en esa época se me decía por todos lados que el mercado estaba saturado de programadores. Lo cual nunca supe si era cierto o no. Y segundo, por influencia familiar, me guiaron a estudiar ingeniería eléctrica. Por eso no programé hasta el 2012. 2012, próximo año donde aprendo nuevos lenguajes de programación. Aprendí el lenguaje C orientado a microcontroladores. Y el lenguaje C también me gustó. Era mucho más bajo nivel. Había muchas más cosas de las cuales tenía que estar pendiente. Pero la diferencia es que lo que programabas podías verlo inmediatamente ahí físico. Controlando luces, sensores, interruptores. Y ese mismo año me picó el bicho por crear videojuegos. Y después de una investigación vi que C++ y SDL era un entorno popular en aquella época para crear videojuegos. Lo cual me llevó a crear mis primeros dos videojuegos en C++. Este juego que ahora corre con muy pocos FPS. Y un clon de Mario donde el protagonista es un Koopa. Año 2013 volví a los microcontroladores. Pero esta vez me salté a la plataforma Arduino. Ya que era mucho, mucho más popular que los microchips. Y aprendí el lenguaje wiring. En realidad no es un lenguaje, es una librería para hacer mucho más fácil el desarrollo de microcontroladores. Entre todos los circuitos que hice salieron estos dos robots. Uno que sigue la luz y el otro que detecta obstáculos y es capaz de evitarlos con un sensor ultrasonico. Año 2014. Este año me recibí de la carrera de ingeniería eléctrica. Conseguí mi primer trabajo. Pero como hobby seguía teniendo Arduino y los microcontroladores. Decidí aprender BASIC y crear mi primer computador portátil. Un computador retro de 8 bits, nada del otro mundo. Pero que tenía el Interpreted BASIC. Lo cual lo hacía mucho más fácil de programar. Y también aprendí Android. Hice mi primera aplicación Android basada en un proyecto que viene a internet. Donde podrías controlar con una aplicación de Android. Un autocontrol remoto con una webcam para hacer streaming online. Y así tener tu propio robot espía. Y así llegamos al año 2015. Yo seguía con el hobby de Arduino. Haciendo proyectos aquí y allá. Y cada vez se me hacía mucho más interesante la idea de unir Arduino con el mundo del internet. Y así encontré este concepto del internet de las cosas. Hasta que llegué al mundo web dije. Ok, para hacer algo interesante en el internet de las cosas. Necesito entender cómo funciona el internet. Cómo funcionan las páginas web. Para poder tener interfaces web. Y conectarse a servidores remotos. Así fue cuando concluí que tenía que aprender un lenguaje de programación. Que pudiera permitirme crear servidores web. Y así es como llegué a Python. Y fue una experiencia única. Primera vez que usaba un lenguaje de tan alto nivel. Y con una sintaxis muy, muy legible. Muy simple y fácil de digerir. Era totalmente distinto a Java. Java también me gustaba. Pero debo reconocer que al principio, como principiante. Se me hacía difícil entender la sintaxis. Y además que todavía no entendía bien la programación orientada a objetos. Año 2016. Después de haber aprendido Python lo básico. Y haber hecho mis primeros servidores web. Tenía que aprender ahora frontend. No tenía idea del frontend. No tenía idea de HTML, CSS y JavaScript. Y ahora entramos en este lenguaje de programación. Para los navegadores. Y otro framework que sonaba mucho en ese entonces. Y quizás también en el 2015. Era Ruby on Rails. Así que decidí también tomar unos cursos de Ruby. También empecé con este libro de Ruby. Pero nunca más volví a ver Ruby. Uno, porque la sintaxis nunca se me hizo tan amigable. O no la entendí tanto. Y dos, encontré mi primer trabajo como desarrollador. El 2016. Acá fue donde empezó mi carrera profesional. Pusieron la fe en mí. Y me siguieron enseñando frameworks. Yo en ese momento solo salía de lenguajes de programación. Pero de ningún framework. Así que empecé desde cero. En una empresa. Dejé mi carrera de ingeniería eléctrica. Ya llevaba dos años trabajando como ingeniero. Pero lo dejé a un lado. Y empecé mi primer puesto como junior developer en frontend. Año 1017. En la empresa donde estaba. Haciendo mi primer trabajo como junior. Me dijeron que también faltaban manos para el backend. Y que si estaba interesado en aprender backend desde cero. Yo les dije. Bueno, así que acá fue donde aprendí PHP. Ellos tenían todo el backend hecho PHP 5. Y después miraron a 7 eventualmente. Así que este fue mi primer lenguaje de backend. Y como ustedes saben. Después del trabajo. Un programador debe seguir aprendiendo. Y yo este año. 2017. Empecé a leer este libro. Que siempre recomiendo. Structure and Interpretation of Computer Programs. Un libro que nunca está de más recomendar. Que de verdad. Marcó un antes y un después. En mi carrera de programador. Me enseñó a programar funcionalmente. Pero más que eso. Me enseñó lo importante que es tener barreras de abstracción. Reutilizar funciones. Composición funcional. Otro lenguaje que se agrega a mi arsenal. Es el lenguaje Scheme. Que se usa en este libro. Es un derivado de los LISP. Un lenguaje que te permite usar el paradigma funcional al pie de la letra. Año 2018. Yo seguía trabajando. Pero tenía una ambición. Y acá fue cuando decidí entrar al magister de la Universidad de Chile. Como estudiante de programación. Este año fue de mucho aprendizaje. Aprendizaje intenso. Tomé los ramos elementales de las ciencias de la computación. Así como también ramos más avanzados de magister. Relacionados a Machine Learning. Y arquitectura de computadores. En este año aprendí dos nuevos lenguajes también. C. Que ya te había mencionado. Lo había aprendido en los microcontroladores. Pero esta vez aprendí C orientado a los computadores. Y a los sistemas operativos. Específicamente el C de UNIX. Y también aprendí el lenguaje Assembler. Un Assembler que se enseña también en las universidades. Para entender los detalles del bajo nivel de la computación. Año 2019. Yo no pude seguir estudiando el magister. Lamentablemente tenía una duración de dos años. Pero yo solo pude hacer el primer año de magister. Y luego se me acabó el dinero. Pero ya tenía bastante experiencia para tener un trabajo mucho mejor remunerado. Y así fue como entré a una startup en donde usaban Android y iOS. Yo entré como desarrollador Android. Y aprendí Kotlin. Otro lenguaje que agregué a mi arsenal. El desarrollo en Kotlin también me abrió la mente. Fue muy entretenido. Y todo lo que había aprendido en la universidad. Y en los libros. Me sirvió porque Kotlin es un lenguaje multiparadigma. Que soporta el paradigma orientado a objetos. Y también el paradigma funcional. Este año también aprendí TypeScript. Ya que en la misma empresa tenían un portal web hecho en Angular. Y como saben Angular usa TypeScript. Pero en 2019 pasó un hito. Un hito. ¿Saben qué pasó? Nació el canal Código Morse. Y subí mi primer video. Yo tenía muchas ganas de compartir ya todo lo que había aprendido. Y seguir aprendiendo de ustedes también. De la comunidad de la programación. Lancé mi primer video ever. Que era sobre Python. Y ahí tengo la primera serie. Sigan a ver mis videos más antiguos. En el año 2020 todos sabemos lo que pasó. Nos cambió la vida. Estalló la pandemia. Y yo decidí tomar un gran cambio en mi vida. Y dejé el país para buscar mejores horizontes en Europa. Y encontré un trabajo como desarrollador en Alemania. Si no sabes nada de cómo conseguí este trabajo en Alemania. Te voy a dejar acá la lista de reproducción. Con todos los consejos que te puedo dar. Para buscar trabajo en el extranjero como programador. Y desde el 2020 hasta el presente. Lo único que he hecho es especializarme en los lenguajes que ya conozco. Pero específicamente en estos tres. Java, Kotlin y TypeScript. Que son los que he usado últimamente. Y ese fue el video de hoy. Espero que te haya sido muy interesante ver mi recorrido durante toda mi vida. Y sobre todos los lenguajes de programación. Que me ha tocado aprender y meter las manos. Todos me han dejado algo de conocimiento. Recuerden que lo más importante en la programación. No es la sintaxis del lenguaje. Sino que los paradigmas y las ideas. Las abstracciones detrás de ellos. No te olvides de darle un gran me gusta a este video. Suscríbete a este canal. Comenta acá abajo qué lenguajes sabes tú. Qué lenguajes te ha tocado ver. Y qué lenguajes muertos que ya no se usan te ha tocado aprender. Y nos vemos en la siguiente semana.